Despedimos esta jornada con nuestro recorrido nocturno por las regiones del país. Córdoba y el sur de Bolívar y Cesar se preparan para recibir los mayores volúmenes de lluvia del Caribe. Ninguna novedad se pronostica en el archipiélago, donde el tiempo seco y la poca nubosidad seguirán siendo los protagonistas de la jornada. En el Pacífico, las precipitaciones nocturnas se concentrarían en Chocó, oriente de Valle del Cauca y sectores dispersos de Cauca y Nariño. Nubes oscuras y cargadas de agua se posarían sobre Antioquia, los Santanderes, norte de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y sectores dispersos del eje cafetero. Toda la región llanera seguirá bajo la influencia de la lluvia. En Bichada se esperan las precipitaciones menos intensas. La noche amazónica estará acercada por las aguas. Las de mayor intensidad podrían llegar acompañadas de descargas y se prevén en Amazonas, Baupés y Guaviare. La capital del país se despide con condiciones seminubladas y lluvias esporádicas. Les presentamos un breve resumen de las alertas nocturnas. Máxima alerta en Sucre por desabastecimiento de agua en los corregimientos y veredas de Alemania, Almagra, Pichiguay, Don Gabriel, Salitral, Santa Fe y Bajo La Palma, en el municipio de Ovejas. La probabilidad de incendios se mantendrá alta en Huila y Magdalena. Mucha atención a los deslizamientos que podrían presentarse en el Pacífico, los Andes y Meta. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. ¡F acaba de pagar el Srig?